Las olas bailan con el cielo de nubes gris por la verdad, la noche tinta, la historia de gran amor a soledad, el viento tiembla, el árbol que por cien años escondió el secreto de los amantes que por color los perdimos se pone a persona, el árbol que por cien años escondían el árbol que por aquí, que por el serán Las olas bailan con el cielo De nubes grises por la verdad La noche tinta La historia de gran amor La soledad El viento tiembla El árbol que por cien años Escondió El secreto de los amantes Que por color los perdimos El secreto de los amantes Gracias.